Este domingo 18 de agosto es un día importante para los estudiantes de grado undécimo de todas las instituciones de Barranca Bermeja, pues es el día en el que presentan su examen de prueba a saber. De igual manera, este mismo día se llevará a cabo un evento deportivo en la ciudad, por eso los padres de familia y los alumnos deben tener en cuenta los cierres viales que habrá en el puerto petrolero de 4 de la mañana a 9 de la mañana, por lo que se recomienda llegar con tiempo a sus sedes de presentación de la prueba y así no tengan retrasos. Los cierres totales son desde el Club Infantas hasta la entrada de la puerta del 25 de agosto de la refinería, en la avenida Circunvalar desde Casitas Campestres hasta la calle 60 de la Pollera Colorada y desde el Cristo Petrolero hasta la rotonda de Ecopetrol. Los cierres parciales son en la avenida Circunvalar desde la Uso Refinería hasta el comando de la policía del Magdalena Medio, en la avenida 36 desde Coca-Cola hasta el ingreso de la refinería del 25 de agosto y en la calle 60 desde la Pollera Colorada hasta el Distrito Militar. Estos cierres estarán previstos mientras transcurre el evento deportivo en la ciudad, así que el llamado es a programarse y tomar rutas alternas.